En el TCM se impuso Bruno Maderer, que volvió a la victoria después de la excursión de Novera. Tuvo que batallar bastante con Mariano y Agustín Atajada. Seguieron muy bien los dos en el TCM, que viene creciendo, vienen apareciendo nuevos pilotos, volvió Nicolás Piesmeni después de 11 años. Está apareciendo la vieja escuela, digamos, en la categoría del TCM. Y Mariano y Agustín Atajada, con su frescura y con su juventud, meten presión a los muchachos experimentados. Sí, se puso además interesante la categoría porque, como decíamos, ya desde el comienzo, ya en la serie fue interesante la lucha que apareció en la primera carrera del domingo, en la serie en realidad, ya se puso muy interesante. Ganó Agustín Atajada también, destacando ahí la primera victoria para ella en la categoría. Con eso lo llegó primera. En la partida, como vemos, desde la final perdió ese lugar con dos santos. Y después fue ese y Bruno el que empezó a recuperar posiciones. Ahí Madrear tercero, un par de vueltas va a quedar en el primer lugar y seguido de cerca por Mariano, en definitiva. Ahí estaba la pelea de la primera vuelta, este bogado que se va a pasar de largo. Ahí en el comienzo eran cuatro para doblar, era difícil. Venía un poco pasado, bogado. Eso te voy a preguntar a Césped. Esa parte nueva del circuito, ¿está todavía sucia? Porque se usa poco. Y ahora, bueno, están usando más cuando ustedes van a correr. Pero el que intenta por afuera, se va afuera. Mirá, yo el año pasado hicimos unas lindas maniobras con Kevin en la serie de la penúltima fecha, creo que fue. La verdad que las maniobras siempre se pueden hacer. Si el que viene doblando por adentro te permite, las maniobras se hacen de a dos. Pero sí, si te pasás de la huella, sí. No lo podés traer más. Ese es el sitio más crítico, digamos, de la parte nueva, digamos, todo. Sí, porque... Como no se usa mucho, generalmente, está generalmente sucia. Y la curva cero, ¿es así como dicen los pilotos nacionales? ¿Es la curva del automovilismo? Es la curva. Es muy difícil. Si te pasás un poquito, te pasás y perdés mucho. Si frenás antes, también perdés mucho. Entonces, es una curva ciega que es muy compleja. Pero es muy linda cuando le encontrás la mano, es muy linda. Da la sensación que, bueno, decíamos, volviendo al TCM, se va a poner muy competitivo. Este es el momento de la lucha, ¿no? Entre Madeler y Mariano que va a resultar en el despiste y en el vuelco de Mariano sin consecuencias. Un vuelco, digamoslo así, como muy tranquilo. El auto fue y dio como una vueltita, ¿no? Es un vuelco brujo. Ni siquiera se rompió mucho el auto, o por lo menos esa es la sensación que dio. Y por suerte, sobre todo eso, Mariano enseguida se bajó y no tenía problemas, no tuvo problemas. Pero fue uno de los momentos ahí del fin de semana que generó como... Siempre, a ver, que hay un accidente, un vuelco y demás, genera siempre un poquito de preocupación. Pero bueno, no pasó a mayores. Y a partir de ahí sí la tuvo, si se quiere, un poco más sencilla, entre comillas, Bruno, para quedarse con el triunfo. Si bien en algún momento después presionó un poco Agustina, en algún momento Juan Dos Santos, pero Bruno terminó volviendo a la victoria porque después de lo que le había pasado a Novera era importante para él sumar puntos en función de campeonato. Anótenlo a Juan Dos Santos para la próxima carrera. Dijo, bueno, está acá, le hice la vuelta a los chicos, ahora quiero entrar en la pelea de campeonato, así que va a estar en la pelea de seguramente la victoria a la próxima fecha Novera. Sí, está andando bien los autos, en definitiva, los tres autos del equipo, ¿no? Con Agustina, con Mariano y también con el propio Juan, para este fin de semana quedó demostrado. Así que ganó Madeler y, bueno, lógicamente va a pelearlo ahí con Mariano, por ahora prendidos en esa disputa. Y, bueno, a ver qué podrá hacer Agustina a lo largo del campeonato, metiéndose segunda en la final, que fue importante también. Ese es el momento en el cual terminó superando a Dos Santos también. Eso en el TCM.